Ahora tenemos información al instante que se genera en el Quiché y es que una tragedia ha ocurrido porque siete personas quedaron soterradas. Esto ocurre en la aldea Chuizalic de San Bartolomejo, Cotenango, en el Quiché. Este deslizamiento de tierra ocurre en una pedrinera y ha dejado a siete personas soterradas. Las imágenes son elocuentes, usted las tiene en pantalla. Al lugar han llegado ya elementos de bomberos municipales departamentales y se está estableciendo el puesto de comando para iniciar las labores de búsqueda y localización de estas personas. A través de la línea telefónica tenemos a Cecilio Chacaj de bomberos municipales departamentales, quien nos amplía los detalles de lo que ocurre a esta hora en el Quiché. Cecilio, buenas tardes, escuchamos la información. Gracias, buenas tardes. Efectivamente queremos informar que al Centro de Coordinación de Emergencias de Bomberos Municipales Departamentales ingresaron varias llamadas donde reportaban un deslizamiento de tierra en la aldea Chuizalic del municipio de San Bartolomejo, Cotenango, en el departamento del Quiché. De inmediato se procede a movilizar personal de la estación de San Pedro Jocopilas, que es la primera en arribar a la escena e informa que se trata de un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en una pedrinera. De forma preliminar se está reportando al menos siete personas que habrían quedado soterradas bajo esta gran cantidad de tierra. Así también varios vehículos, específicamente camiones de volteo y una retroexcavadora. El personal de bomberos municipales departamentales que ya se encuentra en el lugar de las estaciones de San Pedro Jocopilas y Santa Cruz del Quiché ya ha establecido un puesto de comando para iniciar las labores de búsqueda y localización de las personas que se encuentran desaparecidas. Así mismo también ya se ha coordinado la fuerza de tarea de la Patrulla Especial de Rescate de la región de Quiché, quienes en estos momentos se movilizan hacia el lugar para apoyar en estos trabajos. Queremos informar que en el lugar es un poquito peligroso trabajar debido a que la parte alta de este terreno aún está presentando pequeños desprendimientos de tierra, por lo que en cualquier momento se podría dar otro deslizamiento de tierra, por lo cual el personal está trabajando de forma ordenada con las instituciones de emergencia del departamento para empezar a trabajar y tratar de ubicar a las siete personas que lamentablemente hasta este momento se reportan desaparecidas. Cecilio, gracias por la información. Se presume que son siete personas. ¿Podría haber la posibilidad de que más personas estarían en el lugar? ¿Estos eran trabajadores del sector? Efectivamente, la primera información que nosotros tenemos es que son personas que trabajaban en la extracción de piedrín en este sector. Se tiene hasta este momento un dato preliminar de siete personas. ¿Podrían ser más? ¿Podrían ser menos? Han llegado ya algunos familiares al lugar en donde se ha dado este incidente. La ruta que comunica hacia el municipio de San Bartolomé, Ocotenago, prácticamente ha quedado obstruida en su totalidad, por lo cual no se ha podido tener ya una contabilización específica de cuántas personas se encontraban en el lugar, por lo cual este dato preliminar que se está manejando por parte de nuestra institución podría variar conforme vaya transcurriendo el tiempo y conforme nuestro personal vaya trabajando y localizando a las personas que hasta este momento son reportadas como desaparecidas. Claro, Cecilio. ¿Y consideran ustedes que podría haber riesgo de un nuevo desprendimiento, deslizamiento de tierra en el sector que pudiera poner en riesgo a ustedes, en este caso a los socorristas que están trabajando o a las personas que se encuentran en los alrededores? Sí, en el lugar ya se ha hecho una evaluación preliminar de los riesgos en el lugar y se ha determinado que sí existe el peligro de que haya un nuevo deslizamiento de tierra. Lo que ayuda es que no está lloviendo, pero recordemos que durante los últimos días, durante las últimas horas, en gran parte del país ha llovido bastante y esto ha causado una saturación de los suelos bastante prolongada, por lo cual nosotros como instituciones a través del personal que tenemos en el lugar se están tomando todas las medidas correspondientes y se van a trabajar con todas las medidas de seguridad para evitar que el personal corra un riesgo y que pueda quedar soterrada en caso de que se dé otro deslizamiento de tierra. Y por ello es que se están realizando ahorita todas las acciones de forma segura para evitar tener una tragedia mayor. Cecilio Chacá, muchas gracias por la labor que realizan ustedes como socorristas en el sector. Mucha precaución, por favor, y gracias también por atender esta llamada de telediario. Hemos escuchado lo que está ocurriendo en este momento, ahí en este sector de El Quiché, es en la aldea Chubizalí de San Bartolomé, en Jocotenango, en donde este deslizamiento de grandes proporciones ha dejado de momento desaparecidas al menos a siete personas.